Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del Menos 2 Música. Vamos a empezar con la primera noticia porque el pasado martes 24 de noviembre, la organización del Festival Lola Balusa Chile anunció el cartel por día de su edición 2016, la que se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de marzo en el Parque O'Higgins. El evento confirmó la presencia de artistas y bandas como Eminem, Taming Pala, of Monsters and Men, quienes actuarán durante la primera jornada, y Florian's The Machine, Mumford & Sons y el británico Noel Gallagher, que tendrá la misión de animar el segundo día del festival. Junto con esta confirmación, además de sumar a el lineup a los argentinos Todos Tus Muertos y al norteamericano Matthew Coma, los organizadores del festival pusieron a la venta este mediodía los pases diarios de ambas jornadas. Los tickets tienen un valor en preventa 1 de $67.500 normal y $130.000 VIP y están disponibles a través de Punto Ticket. Pasando a nuestro tema, el próximo 9 de diciembre, en la Blondie, tendremos el debut oficial de Dead Heaven, en nuestro país, de la mano de su excelente tercer álbum, New Bermuda, junto a los nacionales Bagual. Todo esto en una nueva fecha de Converse River Tracks Live, donde bandas internacionales se presentan en vivo de forma gratuita con bandas nacionales, como lo hicieron The Black Angels y la chiquilla The World Paint. Señalemos que para retirar las entradas deben ir a la entrada principal del Mall Costanera Center entre el 2 y el 4 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, donde les entregarán una entrada por persona. Recordemos que es un evento solo para mayores de 18 años. Siguiendo por la rama de debut en Chile, en el Hip Hop actual existe un abanico amplio de artistas y dentro de los que más dialogan con el pop y las altas cifras de audiencias está Wiz Khalifa. El norteamericano vendrá a nuestro país para debutar en un show en el Teatro Cariola el próximo 28 de enero, con su último disco siendo lanzado en 2014, Black Hollywood, con su último hit mundial como fue See You Again. Las entradas están a la venta desde este miércoles 25 de noviembre a través de Punto Ticket y sin recargo en boleterías del Cariola con los siguientes precios, generada en 42.000 y palco 60.000 pesos. Y como último, Frontera es un evento multitudinario. Decenas de miles de personas han asistido a las dos versiones anteriores, y de acuerdo a las ventas de entradas, este año no será la excepción, por lo que el directorio de transporte público metropolitano, en conjunto con las empresas Bule y Express, dispondrán un plan especial de buses para este sábado 28 de noviembre para asegurar el transporte de quienes asistirán al Club Ípico. Los recorridos I09 y 401N presentarán un trazado especial hacia Maipú y Los Domínicos, respectivamente. Estos recorridos se identificarán con una letra X. Y bueno, hemos llegado al final del capítulo. Me despido sin antes recordarle visitar nuestra página domadores.cl y esto fue Menos 2 Música. ¡Hasta luego!